qué onda mucha cómo están bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a este vídeo matutino 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 en serio porque ya ven que ni siquiera me he lavado los cheles de la cara bueno sean bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de hecho es el primer vídeo que son muchísimo tiempo no sé cuánto tiempo llevo sin subir vídeo y bueno todo se debe a este señor este peloncito sensual que tenemos aquí al lado izquierdo hay bro talk hay nueva actualización de road stars vamos a ver qué nos muestran ya saben que pues la vez pasada hubo como mucho hype se miraba como demasiada buena la actualización sacaron hasta un vídeo bien guapo sobre road stars y al final pues decepcionó bastante vamos a ver realmente que nos muestran ahora el vídeo dura escasos dos minutos con ocho segundos así que es como muy complicado esperar que saquen demasiadas cosas en dos minutos pero bueno vamos a ver qué tanta habilidad de resumen tienen los señores de road stars por lo pronto vamos a ver el vídeo y luego lo volvemos a pasar para irlo viendo poco a poco si quieren entonces vamos a ver si esto tiene sus títulos en francés alemán italiano ryan i've been working out my thumbs because we have an amazing update coming this summer we've got a new brawler we've got a new brawler cuatro aspectos que no nos importa contenido chulo para los niveles altos y i've been working out to the end of the video to find out bello y es al final para salir i've been thinking of this update it's new brawler his name is tick tick is a metal ball of barely containable energy his main attack is throwing proximity mines onto the battlefield that will detonate when enemy brawlers walk over them or after a short delay and his super is amazing he detaches his head throws it on the battlefield and it will go homing after enemy brawlers until it explodes but if you're on the enemy team you can shoot and destroy that head before it gets to you finally we have some really good news because tick is free for all players after four thousand trophies on the trophy room it's the summer of robots this summer we're going to release four new premium skins mega crow and mega bow as well as robo mike and robo spike these skins start at 150 gems so ryan what are we going to do for the end game players this update well currently above 500 trophies you lose them after the season resets but now those extra trophies will be converted into a new currency called star points star points are really cool because you can spend them in the brand new shop on exclusive items like color variations of mecha crow and mecha bow and this concludes this month not yet that's not it well a ver no se porque no sale completo o porque el subscribe no se ve completo pero bueno a ver por un momento estoy a punto de de decepcionarme y de desinstalar el puñetero broad stars pero ya saben ustedes que yo he insistido durante mucho tiempo realmente sobre que le hace falta como que un sabor competitivo más fuerte al juego ya saben que he insistido yo mucho con que hace falta un draft con que hay que mejorar las pinches salas por lo menos que puedan haber dos espectadores un espacio para el caster y un espacio para el árbitro no sale no sale no sale no sale entonces bueno a ver hay un nuevo hay un nuevo roller a ver eh quieren déjenme ver mucho porque no se si no se que tan alto este el el sonido del video mucho y de hecho bueno bueno como 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 estábamos escuchando más que todo el video sin sin escuchar mi sensual voz yo lo voy a dejar un poquito el video ahora porque estoy hablando vamos a ver si aquí un poquito más bueno hay un nuevo brawler nuevas skins las skins valen madre y nuevo contenido en el juego y nuevo algo que no lo habían dicho entonces a ver empezamos con este señor llamado tick que es una bola y a ver no aquí no se ve vamos a esperar que aquí te soca este señor bueno acá podemos ver que lo que hace es que lanza minas de proximidad las minas son exactamente iguales a las de mo a ver que las minas de voz son bastante molestas porque desaparecen porque uno les pierde completamente el hilo y de repente estás parado entre las tres y te explotan la cabeza es bastante bueno ahora qué es lo que yo siento y acá se encaban las dos minas que son exactamente iguales a las de voz que es un dynamite más o sea vean exactamente ahorita la forma de lanzarlas son exactamente la misma lanza la mina da tres saltos que es un poquito como como bueno las las minas de dynamite creo que dan exactamente tres saltos también da un par de saltos ahí cae y coloca las tres minas entonces a ver a diferencia de voz y que se mantienen como que las minas fijas no es como una última y de boca ya saben que una última y no puede estar duplicada en el campo entonces bono puede acumular seis minas al momento que lanza unas nuevas tres las tres iniciales se borran por completo entonces bueno no lo sé habría que ver tal vez va a ser bastante bueno en el sentido que cuando haya mucha presión en el campo uno entre que está esquivando por ejemplo una bala de spike y que tiene que estar controlando las tres minas pues el asedio va a ser demasiado constante y creo que al final sí que van a forzar muchísimas cosas y van a complicar demasiado el campo la ultimate como estamos viendo ahorita en la parte del lado izquierdo si ustedes ven hay un 2240 ahí con una bolita abajo esa es la cabeza de stick si se llama y bueno que sale volando directamente hacia el brawler pumba hace 1400 de daño habría que ver la 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 tick tick es como se llama a ver vamos a ver si vemos un poquito quiero ver un poquito cuánto tienen de vida en total mucha ahí está la bola 2800 hace y me imagino que me imagino que eso es ya nivel 10 entonces a ver habría que ver un poquito cuál va a ser la star power pero si esto me deja regresar un poco yo la verdad no la veo exageradamente fuerte la ultimate por el sentido el simple y sencillo hecho de que vemos un bull tiene 7280 de vida o sea no le hace ni la tercera parte en la tercera parte de bull bueno tal vez sí hace como la tercera parte de la vida de bull o sea es bastante poco la verdad spike tiene 3360 ahí sí hace poquito más de año contra los tanques si casa va a ser complicado pero por ejemplo un spike se va a quedar casi que a un básico de alguien más para poder eliminarlo entonces bueno el daño está bastante bien creo yo no no creo que sea la intención que la ultimate explote por completo a un brawler y lo elimine así que 2800 creo que está bastante bien bastante bastante bien está bastante fuerte me imagino que la van a nerfear un poco rápido porque ya les digo yo que lanzar una ulti y un básico o sea no no es completamente bueno al final casi todas las ultimates explotan si le pegan a uno habría que ver un poquito lo que no entiendo la mecánica de cómo se va a lanzar solo apacho la ultimate y sale volando dice que después de dispararla antes de que te alcanza a ver eso no no es lo que yo quiero leer persigue a los enemigos para luego explotar no sé si va a perseguir o sea si es una ulti que solo lanzó y persigue automáticamente al primero al más cercano o si yo tengo que elegir al brawler que va a seguir habría que ver un poquito cómo va a ser esa mecánica al final en lo que va volando no sé si tenga los a ver habíamos visto aquí que tenía como 2280 de vida 2240 de vida lo cual es bastante vida para poder evitar al final no son 1400 de vida mi chava 1400 de daño lo que hace y 1400 ya lo veo yo un poquito normal 1400 es lo que aparece ahí en rojo no sé porque pensé yo que era el 2800 no sé que sea ese 2800 mucho vamos a ver aquí 2800 dice ahí no sé si ese 1400 será otra cosa pero bueno vamos a ver un poquito habría que ver bien el daño para saber si está muy fuerte o no está muy fuerte al final está gratis para todos los jugadores que tienen más de 4000 trofeos buah creo que la mayor parte de gente que de verdad le dedica tiempo al juego está por arriba de las 1400 así que bueno viene un poquito acá lo que a casi nadie le importa y son las skins o sea hay gente que sí le importa pero a mí competitivamente me da bastante igual tener skins o no eh crau que recibe una nueva skin crau que tiene la skin más guapa de todo el juego la de la legendaria esta donde es dorada y es un ave fénix o algo así ehm bo está guapo bo no tiene skin dynamike que recibe su décima skin porque dynamike es el más explotado en cuanto a skins tiene una muy guapa que es la de chef pero bueno no sé si tiene otra además de la de chef tal vez yo me estoy equivocando y el que más tiene es barley no y bueno eh spike que tiene la de donde están rosado y nada más así que eh también dice que van a costar al menos 150 gemas no confirman cuánto van a funcionar y bueno ahora dice que para los jugadores de niveles altos si tienes más de 5 de 500 trofeos los pierdes cuando se reinicia la temporada es un poquito el único reinicio que hay en en brawl stars no tiene nada que ver en cuanto a su conteo de trofeos global como lo es en clash royale que si ustedes llegan a 8000 copas pareja las 8000 copas se van porque acuérdense que en en clash royale pues las cartas específicas no tienen trofeos como acá lo tienen los brawlers entonces al final si ustedes son muy buenos y tienen todos sus brawlers en la mierda los tienen 300 400 copas pero tienen uno en 1000 al final de la temporada que dura 15 días de 1000 baja 500 automáticamente que pasa por eso con esas 500 copas pues dice aquí que se convierten en la nueva moneda que son los puntos estelares a ver que en clash royale también hay puntos estelares entonces bueno dice que se van a poder gastar en en una nueva tienda dice aquí por ejemplo star points están utilizados no sé por qué se ve el vídeo como que no encajará mucho pero bueno creo que espero ya que no nos hayamos perdido la mayor parte de las cosas porque en teoría esta vez espero que no nos hayamos perdido mayor cosa mucho ya pero que no por qué se puso esto como que fuera un teléfono celular lo voy a dejar como estaba mejor de todos modos no estamos perdiendo mayor cosa bueno al final acá lo que importa es la lectura esta que les digo que dice que están utilizados para comprar cosas exclusivas en la tienda obtener puntos de estrella de cada temporada y recompensas bueno se obtienen de de los finales de temporada y de ir subiendo de nivel los los brawlers vamos a ver cómo funciona bien eso entonces dice que aquí lo que nos da la opción es que la skin normal de bo va a ser de color amarillo y nos va a dar acceso a un color blanco que va a ser un poquito más exclusiva esto lo incorporaron hace un poco de tiempo en lol ha funcionado bastante bien en el lol lo que hacen es sacar unos pases de batalla probablemente de esto venga saquen unos pases de batalla salen 20 misiones de los 20 misiones dan tickets especiales por ese pase de batalla y entonces esos 20 tickets especiales sirven para comprar únicamente esto que se llaman cromas que en croma es una cosa con distinto color nada más impacto cero en el juego de exclusividad obviamente se ven súper guapas lo que chingados quieran bueno si les gustan las skins está rey y bueno al final aquí se viene lo clásico aquí se acaba el Brewster si a huevos y uno se va con un sabor de mierda a dormir el siguiente día pero viene el chat y dice no 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 todavía no y bueno empiezan nuevas pero así como aquí no se ven nada no dan ni siquiera un habilidades un vistazo a ninguna habilidad el primo lanzando la ultimate en la anterior vimos que nit estaba lanzando un oso que calo estaba tirando su boomerang colt aparece aquí del otro lado aparece piper eh pam que coloca ahí su máquina bull que está moviéndose dynamite lanzando lo mismo pero son nuevas habilidades estelares no quiero ver nuevas habilidades estelares nuevas habilidades estelares quiero meterme en el juego a ver una cosa la ulti de cuento la ulti de frank la ulti de vivi la ulti por ahí durante todo el verano bueno salen tres a la semana durante todo el verano y por eso no se mira a completo aquí porque no está completo no sé por qué se pone así el juego mucho de hecho sabiendo que si por ejemplo al colocar el juego se va al 100% pero bueno a ver nuevas habilidades estelares en el juego definitivamente no hay nada que haga referencia a es que son nuevas habilidades estelares de uff o sea que que va a pasar van a haber dos habilidades estelares por brawler y vamos a tener que volver a sacar otro de estos o vamos a poder elegir entre una de las dos y vamos a poder utilizar solo una dentro del juego durante todo el verano no sé cuándo chingados empieza el verano porque ya saben que aquí en Guatemala solo tenemos verano e invierno y de todos modos aquí en Guatemala no tengo ni la menor idea de cuándo es verano y cuándo es invierno porque ahora pareciera que verano solo dura marzo y abril por ahí y de ahí pasamos el invierno el resto del año no estoy muy seguro cuándo va a salir esto esperemos que salga durante la próxima semana que tendría que venir con las primeras tres nuevas habilidades estelares y ya por fin veríamos un poquito pues cómo es que funciona así que bueno nada más de un char yo los voy a dejar porque tengo que ir a cumplir con mis obligaciones laborales del día a día pero bueno déjenme en la caja de comentarios qué les pasó qué les pareció Benja que está ahí madrugando y jugando toma el por culo Benja bueno cuéntenme qué les pareció la actualización qué les parecen las skins nuevas qué les parece lo de los puntos estelares para obtener skins exclusivas a ver que sí que van a marcar una diferencia entre los jugadores altos y bajos eso es definitivamente y sí que les va a dar como que a los jugadores altos un plus y de repente te metes a una sala de showdown ahí con un youtuber pobre y pequeño con 20 visualización con 20 viewers al día como es un tal ragar GT y vas a ver que tenés un super top porque tiene una skin exclusiva que eso sí que va a contar bastante cuéntenme qué tal les parece eso qué tal les parece el nuevo brawler y cómo ven y cómo piensan ustedes que van a estar funcionando estos nuevos sistemas de habilidades estelares por lo pronto dejamos por acá a ver que antes de venir acá vi un par de títulos en youtube y decía la mejor pinche actualización de brustas que no sé qué vamos a ver vamos a ver qué tal funcionan las nuevas habilidades si sí le van a dar un plus de estrategia y de agresividad al juego o si al final van a decir las minas de bo en lugar de saltar 3 espacios saltan 6 y el rango es amplificado no va a ser una cosa del otro mundo entonces bueno hay que esperar todavía por lo pronto nos quedamos ahí emocionados nos quedamos bastante bien y a esperar qué es lo que se viene en las próximas semanas no olviden por lo pronto muchachos dejar su manita arriba si les gustó el vídeo si no se han suscrito ahí abajo hay un botón rojo para que se suscriban es completamente gratis activen la campanita ya saben que estamos con directos o streams de brustas diarios hoy en día así que no se lo pierdan muchísimas gracias por haber visto este vídeo que tengan un feliz día nos vemos a la próxima orale mucha